Desde que el hombre descubrió el fuego, la carne ha sido un vínculo de hermandad entre los pueblos de la tierra, bajo diversos nombres, asado, parrillada, entre muchos otros, siendo el churrasco el más conocido en este lado del continente. Nuestro país, especialmente Santa Cruz de la Sierra, no escapa de esta poderosa costumbre. Por este motivo y porque estamos en el mes de nuestra amada tierra, les traemos tres maneras que tienen los cruceños de disfrutar de un buen churrasco. De los diversos festivales que embellecen los días previos al carnaval cruceño, se destaca el festival del churrasco, una cita entre comparsas que derrocha sazón y alegría. Tauras 81, quiero que usted me diga qué significa el churrasco para el cruceño. No, pues el churrasco para el cruceño es todo, digamos, y especialmente en el carnaval. ¿Qué camba no va a ser su churrasco para los tres días? Por ahí de repente se aparece un locrito, pero lo primero es el churrasco. Hoy tenemos la oportunidad de comer el churrasquito en un festival días previos al carnaval. Pero en el carnaval, ¿qué sucede en el centro de Santa Cruz para una persona que viene de afuera del país? Bueno, nosotros que somos una comparsa tradicional, somos del carnaval de calle. Entonces nosotros estamos por todas las calles del centro de la ciudad, con nuestra banda, disfrutando, encontrándonos con los amigos y también con los que no son amigos, nos hacemos amigos ahí. Siempre disfrutando y también compartiendo lo que es el churrasco antes de partir todos los días. Como presidente de la asociación, quiero que me comente qué tan importante es que podamos tener de repente una ruta gastronómica carnavalera, que permita que extranjeros y mismos bolivianos que no conocen Santa Cruz puedan venir durante unos dos meses, tres meses que haya actividad carnavalera. El que viene pues acá no se va más, ¿no? Desde cuando viene el carnaval, ¿no? Y hace una, y si está en carnaval va a ser una ruta comiendo churrasco porque en todos lados está. Y es verdad, hemos estado en la felloada Taita, en el festival del Majarito. Bueno, aquí el churrasco ahora, ¿no? Muchas gracias. Queremos felicitarlo por la gestión e incentivar para que también el carnaval siga siendo exportado hacia el mundo. Y por supuesto, como le decía, qué lindo y qué importante es que la gastronomía se está centrando en festivales que están alrededor de la actividad carnavalera. Si uno piensa en un asado, si uno piensa en un churrasco, carnecita a la parrilla, inmediatamente nos transportamos a zonas que han difundido mucho el asado, ¿no? Yo creo que entre los países de la América, la Argentina ha sido quien más ha difundido este tipo de cocción de la carne, se ha conocido en el mundo, además que producían una carne de excelencia. Entonces, como que se han adueñado del asado en la América, ¿no? Entonces, pensar en un asado así como que nos transporta a la Argentina. Y luego, a nuestra región, al lugar de donde somos, porque el asado tiene que ver con la amistad, así que nos transporta a esos encuentros de grandes amigos, a esos grandes momentos de festejo. Por ahí, si cerramos los ojos y pensamos en un asado, yo creo que nos transporta por esos lados. Si hablamos de asado, si hablamos de carne vacuna, seguramente nos vamos a trasladar a regiones donde producen carne. No todas las regiones donde producen carne se comen buen asado. En nuestro país, en Bolivia, el Chaco, yo creo que es el lugar donde podemos hablar de las diferentes formas del asado, de la cocción del asado. ¿Por qué? Porque ellos tienen como materia prima la carne, son productores de carne. Entonces, en el campo, donde no hay refrigeración a veces, se faenea un animal, y lo primero que se hace es la faeneada con la primera carne, carne fresquita, así, llamar a todos los amigos cercanos y provocar un gran asado. Luego, con lo que el resto se hace charque, que también se lo ponen las brasas en alguna oportunidad. O sea que nos traslada, yo creo, a estas regiones, ¿no? Yo creo que estas regiones tienen como origen la cocción de la carne por la materia prima, tan cercana y porque es una tradición y una costumbre, ¿no? Una canción, una guitarra, un hombre asando la carne, son ingredientes perfectos para deducir que estamos en un churrasco entre amigos, donde la risa, la alegría y la diversión se mueven en cualquier dirección. Estamos a 400 metros sobre el aire del mar, con muy baja presión aférica, por lo tanto, hay mayor cantidad de oxígeno. Entonces, tú enciendes tu carbón y en 15 minutos ya estás enciendido tu carbón. Si haces exactamente lo mismo en azucre, tienes que conseguir tu soplador adicional porque le vas a pegar media hora para tener un poco más para encender tu carbón, ¿no? Colocamos el carbón y yo siempre recomiendo que el carbón tiene que estar plato. Y una característica para hacer carnes a fuego lento, tu mano tiene que aguantar 10 centímetros o 10 segundos a 10 centímetros de la carne. Está bien, así es. Entonces, si notas que la parrilla está muy caliente, lo único que haces es simplemente abejarla. Ahora, colocamos nuestros choricitos. Ya estamos a punto de sacar la primera parte de la carne. Si nos puedes ver con la cámara. Hace un momento hemos dejado estas costillas. Mira el nivel de cocción que tienen las costillas. Los huesos están básicamente desprendiéndose la carne. Y en la costilla del fondo, si te fijas, el hueso está totalmente calcinado. Y ya es momento de darle la vuelta. Estamos con Vale 4. Qué honor, qué alegría tenerlos en Santa Cruz nuevamente. Yo quiero saber cuál es la canción especial, aunque hay un chorrasquero, ¿verdad? A él le decimos el carnicero. El carnicero. Oh, no. Claro, no. Bueno, la verdad, hay muchos temas muy populares en Argentina. Nosotros hacemos parte. Y hay zambas conocidas, chascares conocidas, qué sé yo. Las repiqueteadas, las melones, las aranzadas. Zamba. Miña, mujer. También, así que bueno, de todo un poco. Siempre se canta los clásicos. En el pasado cantemos todos. ¿Ustedes han visto alguna diferencia en compartir un asado en Argentina y en Santa Cruz? ¿En Bolivia? No, no hay muchas diferencias. No, nosotros somos muy parecidos. Y sobre todo con los tarijenos más, ¿no? Porque ellos son los más cerca de estando. Y las costumbres que crean, ellos son todas parecidas. Damas y caballeros, ya está listo el churrasco. Vale, entonces, bravo. Venga, por favor. ¿Vale, dice? No hay churrasco, no hay churrasco en familia y amigos que no termine con una guitarra. Así que ahora vamos a disfrutar de la música de nuestros amigos de Barre 4. Y vamos a cantar con ellos para hacer un poco de digestión. Venga, me acompaña. No tengo prisas por tenerte hacia mi lado. Sé que lo nuestro es demasiado para mí. Porque ya sé que si no hay culpa no hay pecado. Y aunque nos quieras separarnos, igual te espero. Sé que tu padre no te deja estar conmigo. Porque se opone aunque no entienda tu sufrir. Soy el rodeo que se cruza en todo camino. Soy el que va a ser vestido de nuestra vida. No hay nada en este mundo que quiera más que a vos. Voy a jugarme entera esta vez por este amor. Voy a jugarme entera esta vez por este amor. ¿Quién no ha probado un delicioso churrasco en algún restaurante de la urbe cruceña? En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con tres personas emprendedoras llenas de talento que nos hablan de sus experiencias en esta hermosa tradición. Yo tengo una mezcla acá. Tengo una mezcla de churrasco camba y churrasco brasilero. El churrasco camba es una pollerita a la parrilla con su arroz con queso. Eso es lo que le gusta a todo el mundo. Igual yo no tengo pollerita a veces para vender, pero tengo los costillares que son un éxito. Los jueves de costilla no tengo campo donde la gente esté los autos afuera de éxito en todo Santa Cruz. Yo pienso que el churrasco se disfruta en todas las ocasiones. Puede ser un día de la madre, un cumpleaños, cuando llega un invitado de otro lado. Le hacemos probar nuestro churrasco tradicional que hay aquí en Santa Cruz. Nos encanta el churrasco a los cruceños y eso ya estamos explotándolo de a poco. El papel de la mujer frente a la parrilla también nos propone nuevos desafíos y cambios en nuestra sociedad, brindando inclusión y espacios valiosos para las mujeres. Hoy me vine a una misión churrasco con dos mujeres sangas porque este capítulo del churrasco tiene que tener una mano de mujer y no detrás de la parrilla. Naira Medina, Tania Rivero, qué honor estar acá. Me muero por aprender a hacer el churrasco, pero las tengo a las dos y me sorprendo de todo lo que podemos hacer las mujeres. Gracias por ser parte de 1, 2, 3 probando hoy en este especial de churrasco. Por favor cuéntenme cómo nace esa pasión por la parrilla. La verdad que misión churrasco surgió, como ustedes lo decían, de una pasión de nosotras por el churrasco. Creo que las mujeres le dan ese toque de cariño especial a todas las preparaciones y con el churrasco no es diferente, ¿no? Hemos aprendido muchísimo y hoy en día estamos felices en poder hacer un poquito de lo que hacen los hombres detrás de la parrilla. Tania, qué lindo que es ver a mujeres que se están preparando, que están también incursionando en la gastronomía, estudiando y esto nos abre mucho más la mente porque la mujer ha estado en otros espacios en la cocina, ¿no? Hace muchos años la mujer estaba como que destinada a la parte secundaria, tal vez, de la parrilla. Nosotros éramos las encargadas de hacer el arroz, de hacer una ensalada o, por último, de acompañar simplemente a los hombres que eran los que los amos de la parrilla. Amos y señores de la parrilla. Uno no podía ni acercarse a espiar o a querer meter la mano, que era mal visto, ¿no? Ahora las mujeres también podemos hacer un churrasco, ¿por qué no? Podemos encender el carbón. Claro. Podemos poner el churrasco, podemos elegir los cortes. ¿Cuál es el mejor corte para hacer un churrasco? Hoy vamos a preparar pacumuto, que es igual una tradición que se come, en realidad son brochetas también, que tenemos otro nombre. O carnes, he escuchado que le dicen carne al palo en algunos momentos, que le dicen pacumuto, que más, anticucho. Pero en Santa Cruz tiene una particularidad que se realiza con todos los experimentos y ingredientes. Así es. Hoy día quisimos preparar, para que ustedes puedan ver nuestros dones a la parrilla, un poquito de cada. Tenemos pacumutos de res, de polio, de jiba, que es súper tradicional en Santa Cruz. Pacumutos de corazón, de chorizo, un pancito con ajo. Le vamos a complementar con queso, que eso sí es bien típico brasilero, pero ya ahorita está agarrando la moda de aquí en Santa Cruz. Y como decías, ¿no? Qué felicidad de nosotras poder estar demostrando un poquito de todo lo que las mujeres pueden hacer. Que podemos estar en la parrilla, podemos ayudar, podemos hacerlo solas. No es solo algo de los hombres. ¿Podemos compartir una cerveza? Por favor. Por favor. Salud. Este es un acompañamiento que nos falta. Es un acompañamiento esencial para cualquier churrasco. Mentira, la verdad que creo que ese es el fin del churrasco. El fin del churrasco es compartir entre familia, entre amigos, entre amigas. En este caso, hay muchas chicas que a veces se quieren untar y se terminan lo típico pidiéndose un cafecito, una empanada. Entonces este es el objetivo de que pueden hacer algo diferente. No es solamente los jueves de frater, de los hombres que van a comer churrasco. ¿Por qué no prepararlo a nosotras mismas? Y estamos aquí para eso, para mostrar un poquito de que es sencillo, de que no hay mucha magia, no hay mucha ciencia. Hay preparaciones difíciles como hay cosas que son muy fáciles y cualquier persona lo puede hacer. Emprendedoras, estamos contentísimos, pero yo necesito probar. Vamos a la parrilla. Creo que es de una vez, ¿no? Sin duda, las bolivianas y bolivianos sabemos disfrutar de grandes momentos. Y muchos de estos momentos están acompañados de un delicioso churrasco. Yo soy Karen Mercado y esto fue 1, 2, 3, probando.